Las respuestas para la educación en situaciones de emergencias están diseñadas para proteger a los niños, permitir la continuidad del aprendizaje y aprovechar la oportunidad para una mejor reconstrucción. Esto exige comprender el impacto que tiene en la emergencia, en el acceso y en la calidad de la educación para diferentes grupos, especialmente los más vulnerables. Descubrir esto exige realizar una evaluación y análisis de la situación, de las necesidades, de los activos y de las vulnerabilidades. El tipo de emergencia y el contexto determinarán las herramientas y los enfoques a utilizar. Siempre que sea posible, la evaluación y análisis de la educación en situaciones de emergencia debe realizarse en conjunto con otros actores. Estos incluyen el gobierno, la ONU, las ONG internacionales y nacionales a través de los mecanismos de coordinación establecidos, generalmente los colectivos de educadores o el grupo de trabajo EIE. Este enfoque es más eficiente, evita la duplicación y minimiza la carga sobre la población afectada. Las cuestiones multidisciplinarias relacionadas tales como el género, las discapacidades y la sensibilidad al conflicto, deben incorporarse en todos los tipos y etapas de la evaluación. Estas problemáticas solo se pueden abordar si se identifican adecuadamente a través de técnicas que involucren significativamente a los niños. Antes de realizar la recopilación de datos primario, se debe llevar a cabo un estudio preliminar de los datos secundarios disponibles. Un estudio preliminar de datos secundarios puede ayudar a establecer un cuadro de la situación previa a la crisis y proporcionar información importante durante la crisis. Este estudio también ayuda a priorizar y enfocar la recopilación de datos primarios y triangular los hallazgos. La evaluación primaria inicial que se realiza en una emergencia de rápido desenvolvimiento es usualmente una evaluación rápida inicial multisectorial interagencial. Mira proporciona para todos los sectores, incluido el de la educación, un panorama inicial de la situación, el cual puede ser usado para abogar por el apoyo a la educación, iniciar la planificación del plan de respuesta y canalizar la financiación inicial. Una vez que la situación se ha estabilizado, se debe realizar una evaluación más completa de la educación, con el fin de recopilar información detallada sobre las necesidades educativas en diferentes áreas y dirigidas a diferentes grupos. Esto involucra una amplia gama de partes interesadas, estudiantes, maestros, dirección escolar, autoridades, padres de familia y comunidades, quienes a su vez ayudan a la triangulación y priorización. Un diagrama de problemas puede ayudar a identificar las brechas de información clave en las que centran las evaluaciones educativas. Dependiendo de la fase de respuesta y de las necesidades del contexto, es posible que también sea necesario llevar a cabo otras evaluaciones. Estas podrían incluir examinar las sensibilidades a los conflictos relacionados con la educación, la seguridad escolar, las necesidades de los maestros, las necesidades de apoyo social, emocional y psicosocial de los estudiantes, así como los niveles de desarrollo infantil y los conocimientos de alfabetización y aritmética. Los hallazgos de las evaluaciones de otros sectores, como por ejemplo los de protección infantil, medios de vida, salud, nutrición y los de agua, saneamiento e higiene, también forman parte de una educación holística en el diseño de la respuesta frente a emergencias. El proceso de análisis interpreta los datos recopilados en información útil para la planificación del plan de respuesta. Existen varios enfoques para analizar la información, lo que incluye hacer preguntas claves del tipo ¿Qué sucedió? ¿A quiénes afecta? ¿A cuánto se afecta y dónde? ¿Qué tan grave es? ¿Por qué sucedió? ¿Qué puede pasar después? ¿Qué más necesitamos saber? Responder estas preguntas implica estar consciente de las vulnerabilidades, incluidas las existentes antes de la crisis, y que pueden ser informadas por medio del diagrama de problemas. Un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, del contexto, de la comunidad, de las organizaciones y de los programas existentes, también puede ayudar a garantizar que la respuesta esté diseñada para considerar los activos y capacidades existentes, y si la garantía es factible. Los recursos para los planes de respuesta humanitaria siempre son limitados. Esto significa que es necesario priorizar áreas, grupos e intervenciones y centrarse en los más necesitados o los que sufren mayor riesgo. Mantener este enfoque requiere desarrollar una meta y objetivo de respuesta claros, basados en el análisis realizado. Estos deben alinearse estrechamente con los objetivos planteados por el colectivo de educadores o por el grupo de trabajo EIE. Tener en cuenta los objetivos generales de la EIE en materia de protección, continuidad y una mejor reconstrucción puede guiar este proceso. Los sistemas de registro son la herramienta estándar de planificación de proyectos, pero son demasiado escuetos para el diseño del programa inicial, ya que se centran principalmente en lo que pueden controlar. Un diagrama de soluciones desarrollado en respuesta a su diagrama de problemas y una teoría de los factores limitantes, basada en un análisis hecho por las partes interesadas, pueden identificar vías de cambio más amplias, que también toman en cuenta oportunidades para colaborar e influir. Una vez que se trazan los caminos para lograr el cambio deseado, entonces se puede programar sistemas de registros, indicadores, planes de implementación detallados, PID, la carta Gantt y el plan Meal se puede incluir más adelante. Estos son procesos y herramientas de gestión de programas genéricos, para los cuales se pueden encontrar orientación en los materiales de PMD Pro. Estos son procesos y herramientas de gestión de programas genéricos.